Nosotros venimos a hacer una presentación de formalización de una investigación para el Ministerio de Seguridad. Trabajé durante 10 días como funcionario, como director de prensa, director de comunicación social en el Ministerio, bajo las órdenes de Juan Carlos Tierra, Ministro de Seguridad. En ello presenté mi renuncia indeclinable al asunto por el hecho de que contate algunas irregularidades que quiero que el fiscal Carola pueda tomar intervención. Para que le mostremos al gobernador si tiene o no una persona honesta. ¿Cuáles son las irregularidades? Las irregularidades son viáticos, por ejemplo... ¿Y viáticos que cobran y no hacen? ¿Cómo se dio? Tal cual, totalmente. Viáticos que, por ejemplo, de cuatro funcionarios, que al mismo tiempo estar comiendo en un lugar de comidas, una casa de comida que era Amapola, estaban también comiendo en Buenos Aires, con unos viáticos pagos por el gobierno. Entonces, en mi vida lo único que me llevo a la tumba y lo único que le dejo a mis hijos es la honestidad, la transparencia de ser periodista. Por ese motivo, estoy acá en Santa Rosa nuevamente. Confiamos plenamente, mi familia, yo y todos los miembros de mi familia, confiamos en su gestión, confiamos en su honestidad. Pero en determinado momento me doy cuenta que no es así, entonces presento mi renuncia.